Nathalie Bertis le reclama a Jaco Eskenazi y le lanza tremendo dardo, el mundo no gira alrededor tuyo, no hay que ser egoísta, problemas en el paraíso, Nathalie Bertis y Jaco Eskenazi son una de las parejas más estables en la farándula local, aprovecharon para lanzarse algunos reproches ante las cámaras de América hoy. Nathalie Bertis está organizando la modelo del año. Nathalie Bertis está dirigido a mujeres de 14 y 24 años, el diario Perú 21 entrevistó a la esposa de Jaco Eskenazi en una de sus declaraciones, Nathalie comentó que sufrió de bullying en su niñez. En mi infancia sí he vivido eso de ser la niña gordita que de repente me miran, además de ser sumamente alta, en algún momento sí he sufrido bullying de chiquita y de hecho eso se queda con uno. Creo que ni respondía, he sido sensible y probablemente me ponía a llorar, pero estos son episodios que me han servido para seguir adelante, conseguir lo que quiero y transmitirle eso a mis hijos. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.